Decidí pensarte y mi mundo se detiene cuando pienso en ti Borrarse de mi cielo aquella nube gris, siento que te extraño Dime que también me extrañas y me piensas y que ando dando vueltas por tu cabeza Dime si quieres repetir el beso que una vez me diste Yo pagaría por ti el dinero que no tengo y la luna por ti La luna roja el corazón Aquí me tienes dibujando tu sonrisa en el silencio Atrapado entre la inmensidad del tiempo No he dejado de buscarte al despertar Aquí me tienes abrazándome a la idea de que regreses Porque pienso a diario ante un millón de veces Y no puedo ser la misma si no estás Si todo lo que soy es porque tenemos esta historia entre los dos Es porque tú hiciste que entendiera el corazón Que antes de ti yo no era yo Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor Puede atravesar cualquier barrera sin temor Yo no era así antes de ti Nunca fui yo Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti No! Linux Hay 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 Y Hay Les no